Jugaron con la espada de Damocles continuamente arriba, hoy ganó Torque a plaza, 2 a 0, con eso se aseguró Torque mantener la categoría y Alvion quedó descendido. Alberti cambia la pregunta para que la tenga ahora Pérez, va por la punta derecha, sigue Rodrigo, hace la pausa Rodrigo, marca bien en el fondo, Peñero con Guayas y con Méndez. El centro de Alberti a la área, el cabezazo, rebotó, ¡Ulimina, gol! ¡Gol! Gol de Boston River, gol de Boston River de Cristian Oliveira. Les dije en el relato hace un ratito atrás, juega su partido aparte, el ex Peñero había hecho una jugada diferente, con el pie por arriba de la pelota, ganando en velocidad, viboreando, dejando loco a los defensas del equipo de Peñero con poco y nada. El centro al corazón del área, el rechazo de la defensa, y de primera y de volea, Olivera, al fondo del arco, minuto 30 del primer tiempo, Olivera, Boston River 1, Peñarol 0. 99, 9 y 9, el que movía los piolines de Boston River, el que le ponía fútbol, Cristian Oliveira, un golazo porque le pegó de aire sin dejarla picar, y la anidó prácticamente en el ángulo, lejos del alcance de Dawson. En 30 minutos de juego, está ganando Boston River, al tiempo que se chequea por el bar, se le da algo a Boston River, y la verdad, no nos puede extrañar, porque con poco y nada, o con muy poco, Boston River estaba haciendo bastante más que Peñarol, al punto tal que Peñarol no logró abrir la cancha, no logró meter un centro, no logró inquietar nunca al portero Silva, al punto tal que les decíamos, Boston River sabe que Dawson tiene manos, Peñarol no sabe si Silva tiene manos, gana Boston River, gana no a cero, gana bien con un golazo de Olivera. Correcto, la pelota la tiene el equipo de Peñarol, se fue Méndez, ataca Peñarol, la tiene Milán, se viene al centro, al aire, ¡arremate! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol, Rosy! Del banco de suplentes apareció el gol del equipo Mirasol, primer minuto de juego del segundo tiempo, el centro de Milán, salaria, y Rosy, por el segundo palo, la tocó de pierna derecha la pelota al fondo del arco, nada que hacer para el arquero Silva, es otro comienzo, es como aquel viejo tema de Alejandro Lerner, volver a empezar, empata Peñarol, Boston River, uno, Peñarol, uno. Leonardo Escudero. Y más que volver a empezar, Andrés sería volver a creer, arranca el segundo tiempo de movidas, se duerme Boston River, el reclamo de la tribuna, parece que le hizo bien a Peñarol, meten una pelota de derecha e izquierda, y aparece Rosy, que viene del banco, un cambio que cambia, un pibe, uno de la cantera, que apareció con ganas, que apareció sin marca, que la tocó y la mandó guardar, empata Peñarol, y de ahora en más, capaz que el tema de la camiseta, capaz que el tema del nombre, entra a jugar en un conjunto carbonero que recibe una bocanada de aire inmensa, cuando arranca el segundo tiempo y empata, ¿lo merecía? Sí, no sabemos, arrancaba el segundo tiempo, o arrancó, y Peñarol empató, barajar y dar de nuevo, un nuevo partido. El show del fútbol. Espacio viene para el vértigo, opa, sombrerito ante Milesi, marca Rax, le queda la pelota al equipo de Boston River otra vez, pelotazo largo de Manceo para que corra a buscarla Rodríguez, marca de fondo Ramos, ¡uh! Penal, penal de Ramos, penal de Ramos, penal de Ramos, penal de Ramos, penal, 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 penal para Boston River, Leo. Te dije, te vengo diciendo, la pelota puesta a espaldas de los agueros, a Peñarol le duele y mucho, la jugaron rápido a la espalda de Ramos, Ramos no llegaba, se metió como pudo a defender la pelota, se durmió, la quiso tocar atrás, y después le metió un manotazo al número 28 de Boston River, que cae al piso, a Vila, y el árbitro no duda, no duda, marca el penal de una, igual supongo yo que lo van a chequear, marca el penal de una, y ve la tarjeta amarilla, Ramos, la primera del partido, no, la verdad, una chambonada, una chambonada porque Ramos intenta tocar la pelota atrás, intenta tocar la pelota atrás, con la pierna derecha que no es la hábil, ¿no? Claro, pero es lento, llega a destiempo a cubrir la pelota, quiere apoyarse en Dawson, y ahí está la chambonada, la deja corta, cuando ve que el hombre de Boston River le va a ganar la posición, es que le mete el manotazo en la cara, para mí es claro penal, igual lo van a revisar, me parece, ¿no? Lo viene a revisar Liodán González, allí está el árbitro de la contienda, Liodán González. No, es un tema de seguridad, mirá, para la gente de la empresa de seguridad, así conversando. Uh, ¿qué pasó ahora? No es el tema del VAR, ¿eh? Es que los hinchas de Peñarol le gritan de todo a los jugadores, de todo, le gritan. Momento de calentura, que es entendible, el equipo no rinde, no funciona. Hace un rato atrás estaba perdiendo, ahora está por lo menos empatando con Boston River, abrió la cuenta Olivera, el ex Peñarol para Boston River, y empató al comienzo del segundo tiempo, Rossi, que ingresó justamente para jugar la segunda parte. Allí está la contienda Liodán González, hablando con la gente de la seguridad, ¿hay algún problema dentro del estadio, Leo? ¿Cuántas veces te dije en el transcurso de la transmisión y de tu relato que tuviera cuidado Peñarol con la espalda de los zagueros? Te lo dije con Milán, de los laterales, te lo dije con Milán, te lo vengo diciendo en el segundo tiempo con el tema de Ramos. La velocidad de Boston River, jugando a la espalda de ellos, pelota a la espalda de Ramos, Ramos que no llega porque es lento, cuando llega se apoya mal, exigido con Dawson, el hombre de Boston River le gana la posición, le pone la mano en la cara, falta, torpe, innecesaria, penal para Boston River. Por eso a veces te digo, Peñarol más que jugar con los rivales o contra los rivales, juega contra sí mismo, contra su nerviosismo, contra su inoperancia. Una pena, porque Peñarol había encontrado bien el empate al comenzar el segundo tiempo. Estaba haciendo con sus armas un buen partido, pero ahora está rimpando todo. Hay lío entre jugadores ahora. Allí Kevin Dawson le está hablando a unos jugadores del equipo de Boston River. Allí va el árbitro de la contienda que dejó de ver o de escuchar lo que le estaban hablando para prestar atención al problema que había dentro del área. Da Silveira. Si lo llaman. No. Da Silveira le escupió agua en la cara al jugador de Boston River. No. Pero este tipo está mal de la cabeza. No. Está va tomando agua el jugador de Peñarol sobre el punto penal. El número 4, Da Silveira. Viene el jugador de Boston River. Lo empuja para que salga del punto penal. Y Da Silveira le tira todo lo que tenía en la boca. El agua en el rostro al jugador del equipo de Boston River. Una actitud deplorable del jugador de Peñarol. El número 4, Leo. Qué vergüenza. Totalmente. Una conducta totalmente antideportiva. Me da pena realmente porque Da Silveira es un muchacho joven. Creo que es un buen jugador. Que tiene mucho futuro. Pero estas actitudes no contribuyen absolutamente nada. Primero que nada para con su persona. Primero que nada para con su persona. Por más que tenga las fusaciones a mil. Que pueda estar caliente, molesto. No contribuye en nada con su persona. Y no contribuye en nada para con Peñarol. La policía va bien. El partido está detenido. Lo tiene que echar, Leo. Esa actitud es totalmente deplorable. Si lo llaman. Si lo llaman y se lo hacen ver. Lo tienen que echar. Sin parar el cronómetro. Estamos en el minuto 35 ya. Están empatando Boston River y Peñarol 1 a 1. Actitud grosera. Totalmente fuera de lugar. Del número 4, Da Silveira. Ahí está el chequeo de la tarjeta. No, no. Ahí está. Están con chequeo bar de tarjeta roja. Pero es roja. Claro. No tiene que chequear nada. No. Lo que pasa es que el juez no lo vio. Entonces lo van a llamar y seguramente lo van a hacer ver. Si lo ven. ¿Usted le daría roja a Ramos también? ¿Usted le daría roja a Ramos? No, no, no. A Ramos no porque me parece que la amarilla estaría bien, ¿no? No creo que sea para roja la jugada. Allí está llamando el árbitro de la contienda, Leodán González. A la policía. Ahora hay algún problema con la seguridad dentro del estadio. Se está jugando en el parque Alfredo Víctor Vieira, recordemos, ¿no? En la cancha de Wonders. Minuto 35, casi 36. Salvando la distancia. Pero uno debe recordar aquel escupitajo en la cara de Chilaver a un juez brasileño, ¿se acuerda? Salvando la distancia. Esto es más grave aún. Porque el escupitajo de Chilaver al juez brasileño no lo vio venir. Solo que en este caso Da Silveira lo estuvo de frente al juez de Boston River. Y cuando lo empuja para que salga del punto penal, porque estaba ahí donde debían colocar la pelota, le tira todo lo que tiene en la boca en la cara al juez de Boston River. No, no, no. Este muchacho está mal. Da Silveira tiene que ser expulsado de la cancha. Actitud totalmente antideportiva. No sé si hay denuncia o si Leodán González va a dejar pasar. Si deja pasar es una vergüenza, Leo. Ya te digo desde ahora, ¿eh? Sí, indudablemente él no lo vio. Lo tendrían que haber llamado tal vez del VAR. No sé si el línea estaba mirando para ese lado. Había mucho mar de fondo en la tribuna, en la intervención policial. Veremos si Dawson tiene suerte, ¿no? Un estigma tiene encima con el tema de los penales. Y veremos si puede hacer la gran teado, Carlos, si lo contiene. Kevin Dawson. Así debajo de los parantes. Tiro penal a Ford del equipo de Boston River. Atención. Minutos 37 del segundo tiempo sin parar el cronómetro. Atención. Tiro penal a Ford del equipo de Boston River. Allí está para rematar. Llega el remate al arco. Gol. Gol de Boston River. Gol de Boston River. El remate de pierna derecha abajo. Contra el parante derecho de Dawson. Arquera a un lado, pelota al otro. Ahora Boston River, dos. Peñarol, uno. Muy bien rematado el tiro penal. Se llegó a sacar la camiseta del jugador de Boston River. Y el chaleco de protección. Minuto 38 del segundo tiempo. De tiro penal. Boston River. Boston River. Agustín Rodríguez el gol. Agustín Rodríguez. Boston River, dos. Peñarol, uno. Leonardo Escudero. Bien ejecutado el penal por parte de Agustín Rodríguez. Pelota a un lado. Dawson al otro. Gol de Boston River. Gana dos a uno. Buen tatuaje el de la espalda de Agustín Rodríguez. Pero totalmente innecesario, muchachos. Sacarse la camiseta y hacerse ganar. Sacar una tarjeta amarilla de gusto. Si usted sabe, como jugador de fútbol, que no se puede sacar la camiseta porque le sacan amarilla. ¿Para qué se saca la camiseta? ¿Para qué? Para festejar. Es innecesario el festejo de esa manera, muchachos. Se gana una amarilla al santo botón. No voy a ser muy académico, pero voy a ser bien gráfico. Al santo botón se alcanza la camiseta en el festejo de golf y ver una tarjeta amarilla. Gana Boston River. Gana dos a uno. Penal es la pelota a la izquierda. Dawson a la derecha. Están revisando para ver si se adelantó o no Kevin Dawson. Juegue. Vale el gol. Vale el gol. Dos a uno ahora Boston River ante Peñarol. Y no le dijo nada a Da Silveira. No le dijo nada a Da Silveira que le tiró todo lo que tenía en la boca en el rostro al jugador del equipo de Boston River. La pelota la tira en el fondo del equipo de Peñarol. La va jugando Da Silveira. La tira la pelota para que la tenga Milanz. Milanz tiró un pelotazo largo hacia adelante. Salta a buscar a Alberti. No llega a cabecilla a Bentancur. Rechaza en el fondo Manseba. La viene a buscar la pelota del autor del gol. Rodríguez va en cabeza. Lleva la pelota. La tira hacia el medio. Marca en el fondo el rack. Le queda la pelota a Milanz. Ahí va Peñarol otra vez. Milanz tira el largo hacia adelante. Viene a buscar la pelota Manseba. Hace la pausa. La perdió. La recupera esa pelota Pérez para el equipo de Boston River. Pisa la pelota Fernández. Marcan dos hombres. El pase atrás. La revienta en el fondo Villa al pecho de Da Silveira. La tiene Da Silveira. De pierna a surda la tira hacia el medio. Va tocando la pelota del equipo de Peñarol. La tiene ahora Gargano. Pelotazo largo de Gargano buscando a la Quintana. La tira al medio. Saca la pelota de fondo de la defensa del equipo de Boston River. La viene a buscar Mantilla. Pelea por esa reenclota. Rocia el arco. Atrapa bien la pelota Silva. Se queda con la pelota del arquero de Boston River esta noche. Hay problemas entre Bentancur y Mancebo. Allí está Bentancur apurándolo, agarrándolo a Mancebo. Están tirando de todos los hinchas de Peñarol. No me toques, le dice Mancebo. Están tirando de todos los hinchas de Peñarol. Allí creza inclusive en línea para apartar a Bentancur que tiene una calentura de novela. Se enoja con el cuerdote de Boston River que está tirando todo lo que le están tirando los hinchas de Peñarol. Se dicen de todo. Allí está Santiago Silva hablando con Gargano. Llega Felipe Carvalho también. Empuja. Allí está Gargano con problemas con Mancebo. Llega Rack también. Lo que hizo el jugador de Boston River. Es correcto. Los hinchas de Peñarol detrás del arco de Santiago Silva. Estaban tirando de todo. Y el jugador de Boston River agarró lo que estaban tirando y tiró hacia afuera. Gana tiempo. Pero esto es totalmente contraproducente para lo que quiere Peñarol. Otra vez los hinchas de Peñarol amargándole la vida al propio equipo. El otro día frente a Plaza Colonia. La vergüenza de la bandera de Nacional. Los hinchas en el tejido. Y ahora esto, Leo. Es increíble. No va más. No va más. Lo suspende acá el partido, me parece. Está suspendido el partido. A ver. Sí, para mí lo suspendió. Lo suspendió. ¿Qué dice Leodán González? Está suspendido el partido. Está suspendido. Está suspendido. Está suspendido el partido. Partido suspendido por incidentes. Otra vez ganan los violentos. Qué vergüenza, por Dios. Ganaron los violentos de siempre. No se puede creer. Minuto 42 del segundo tiempo. Boston River ganando 2 a 1 frente a Peñarol. Allí está el Nacho Iturral del técnico del equipo de Boston River que saluda a sus jugadores. Partido suspendido por incidentes. Otra vez ganan los violentos. Es increíble. Le tiraron de todo a los jugadores de Boston River. De todo le tiraron. Y los jugadores de Boston River, el equipo ganando, iban y sacaban las cosas que estaban tirando. Pero los hichas de Peñarol, la verdad, son de terror algunos. Yo no hablo de la mayoría. Hablo de algunos inadaptados de siempre. Estos energúmenos que no podían estar dentro de un campo de juego. El otro día, en el partido con Plaza Colonia, perdió Peñarol. En el mejor momento de Peñarol, paran el partido porque estos tipos, que no son hinchas, porque si vos perjudicás a tu equipo, no sos hincha. Estaban sobre el tejido, con la bandera de Nacional. Se paró el partido. Perdió Peñarol. Y ahora, en el momento en donde Peñarol podía buscar por lo menos la intención del empate, Leodán González suspende el partido por incidentes en la hinchada de Peñarol. Está suspendido el partido. Está suspendido el partido. A ver, León. La inoperancia de Peñarol en el campo de juego, más allá del empuje del segundo tiempo, que llegó a empatar, y que por algún momento pareció que podía haber llegado al segundo gol. La inoperancia de Peñarol llega a la tribuna y gana el mal humor. La inoperancia de este partido y de todo el año. El mal humor de los jugadores de Peñarol dentro del campo de juego, porque ven que las cosas no les salen, también se contagia a la tribuna. Y el segundo gol de Boston River, a través de un penal, innecesario, lo que vos quieras, llevó a que pasara todo esto, ¿no? Inclusive Leodán González exhibió allí un proyectil, una pared. ¡Puah! Mirá la cantidad de policías que van enfrentando, Leo. Aguantame, mirá. No, no. No. Es prácticamente incomentable, es prácticamente indecible. Vuelven a ganar los violentos, que son los menos, pero cada vez son más. No deja de ser un partido de fútbol, puede ser una buena campaña, puede ser una mala campaña, puede ser una campaña regular, pero a ver, es un partido de fútbol. No puede pasar a mayores. Insisto, la inoperancia de Peñarol en el campo de juego genera el mal humor de la tribuna, el mal humor de los jugadores que no encuentran el camino en este partido, en el anterior, en el anterior, hace que pasen todas estas cosas que son totalmente reprobables, que son totalmente inadmisibles. El partido se termina y usted dirá... Leo, se van agucheados los poderes de Peñarol. Le tiran de todo a los poderes de Peñarol. Se van agucheados, les gritan de todo. Dejame decirte algo, dejame decirte algo. El partido pasado, cuando Peñarol perdió en el campeón del siglo con Plaza Colón 1 a 0, Leo Ramos se fue sin realizar declaraciones. Después surgió un fuerte rumor de que Ramos habría renunciado. Después rápidamente desmintieron ese rumor y dijeron que no, que estaba todo bien. Atento a lo que pase hoy. Atento. No digo que Ramos se vaya, pero atento. No sé, es demasiado para el hincha de Peñarol. No justifica, no justifica esta actitud de tirarle cosas a los jugadores de Peñarol y todo ese tipo de cosas. No, bajo ningún gol, sí. Pero hasta suspender el partido, pierde 2 a 1 Peñarol. En el mejor momento donde podía por lo menos intentar el empate. No, estas cosas no se pueden creer. Así están los policías, sobre el área grande, esperando que los hincha de Peñarol detrás del arco salgan para que puedan salir los jugadores. Preparate ahora para los desmanes, para las corridas por el Prado, rotura de niños, de autos. Preparate, ¿no? Preparate, si la policía no está atenta afuera, preparate. Una pena, ¿no? Increíble. Bueno, está hablando Nacho Iturral de Richard Pedrosa, a ver si lo podemos escuchar. El técnico de Boston River. Estamos sin audio y sin imagen. Ah, bueno, correcto. Está congelada la imagen. Bien. ¿Tú la tenés ahí, Andrés? Sí, tengo acá, a ver si podemos. Segundito, ¿eh? A ver si podemos acá. Esto de radio, ¿verdad, vio? A ver si se puede. Yo le tengo un poquito de pánico a lo que puede pasar afuera del estadio. Sí, yo también, totalmente. Adentro de la cancha hasta que se puede controlar, pero fuera del estadio va a ser complicado a la mano. Lo leo. Indudablemente Peñarón no se va a ir enseguida del parque de Viera, ¿no? Ahí está hablando Nacho Iturral de ver si podemos escucharlo, ¿eh? No llegamos ni a hacerlo porque nos encontramos con un gol muy temprano. Pero bueno, yo creo que el equipo tuvo la capacidad para revertirlo. Se presionó una pelota alta que podía darse por perdida y sacamos ese penal que nos dio la diferencia. ¿Para qué planificaste el partido para que se explotara sobremanera la velocidad de Oliveira? Sí, sí. En realidad, planificamos el partido para que cada uno de los jugadores pueda explotar sus virtudes. Muchas veces se da, muchas veces no se da. Hoy creo que el primer tiempo se dio perfecto, el partido que planificamos. Nos faltó un poquito de claridad para quizás sacar un poco más de diferencia. ¿Te preocupó un momento del complemento donde en unas cuantas jugadas consecutivas ganaron los hombres de Peñarol en el área de Boston River? Sí, me preocupó. Me preocupa la pelota quieta. Hemos recibido goles de pelota quieta y de saques laterales. Lo atribuyo mucho más a la atención y a la concentración que a lo que es un trabajo táctico. Pero bueno, sí, en bolsa me preocupaba. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Ahí está Ignacio Iturvalde, el técnico del equipo de Boston River. Partido suspendido entonces en el parque Alfredo Víctor Viera, Leonardo Escudero. Vamos a ver si podemos escuchar la palabra de Leonardo Ramos y si realmente quiere dar declaraciones, ¿no? Gracias. 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 Gracias.